El 6 de junio se está realizando la exposición Revueltas Gráficas, multitudes para cambiar la vida en la Sala Pacífico, una de las dos salas grandes del Centro Cultural La Moneda y esta muestra es producto de una investigación de la Red Conceptualismos del Sur, Red C-Sur, que está integrada por Nicole Cristi, Isidora Neira, Paulina Varas y nuestras invitadas, Cintia Schaffer y Javiera Manzi. Javiera, ¿cómo estás? Hola, Antonella. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de venir a hablar de la exposición. Sí, tenemos hartas cosas que contar. Yo voy a acercarte un poco al micrófono para que todos te escuchemos bien. Y también estamos con Cintia Schaffer. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muchas gracias por traernos acá, Antonella, y poder conversar un poco más sobre la exposición Revueltas Gráficas. Sí, esta es una entrevista que la teníamos agendada hace rato, ¿cierto? Yo como había estado fuera, pero ahora estamos aquí full porque quedan dos semanas y un montón de actividades a las que los queremos y las queremos invitar. Ahora, quiero partir preguntándote, Javiera, respecto a la Red Conceptualismos del Sur. Y luego vamos a hablar, le vamos a preguntar a Cintia respecto específicamente a de dónde viene esta muestra. Pero partamos un poco por esa red. ¿De qué va? Sí, la Red CESUR está integrada por activistas, artistas, investigadoras y investigadoras de toda América Latina y que venimos trabajando, pensando en los distintos cruces entre arte, política, desde los años 70 a la actualidad. Entonces, es un espacio donde hemos ido articulando maneras de investigar, de aproximarnos a los archivos de arte, archivos de movimientos sociales y de pensar juntas, juntas, cómo activar estas memorias, ¿no? De cómo ponerlas a disposición, en acceso, pero también ir conectando cosas que a ratos parecen lejanas, pero tienen mucha relación de distintos países, de distintas prácticas, de resistencias durante la dictadura, de luchas y subversiones más contemporáneas. Y lo cierto es que la primera exposición que se hizo en conjunto fue perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Y esta es la segunda como proceso de investigación colectivo que da forma a una exposición. Entonces, es importante decir que son más de ocho años de investigación colectiva que están acá, cristalizados, acumulados, que hemos ido procesando. Y de la que forman parte, claro, personas que vienen de lugares muy distintos y que nos permite pensar desde... a esa escala, ¿no? Latinoamericana, pensar desde distintas materialidades, trayectorias. Y es uno de los objetivos también de la red, ¿no? De cómo politizamos estas experiencias, de cómo las ponemos en acceso, de cómo las acercamos también al presente. Bueno, hay hartos desafíos ahí. De hecho, frente a la propuesta misma, a mí se me ocurren dos entradas posibles. Una que es la entrada material y otra que es la entrada, uno podría decir, teórica respecto a esto, ¿no? Primero vamos con la material que yo creo que es más accesible porque aquí estamos hablando de la exposición Revueltas Gráficas, Multitudes para Cambiar la Vida que está levantando distintas técnicas. Pero no solamente estamos hablando de afiches que inmediatamente es lo que uno se imagina con la idea de lo gráfico, ¿no? Sino que ustedes también están trabajando con reproducción análoga, panfletos clandestinos, fanzines, arpilleras, pañoletas, pavimentos intervenidos, lienzos y banderas. Hablemos de esa escogencia por abrir lo que entendemos por gráfica y materialidad. Sí, yo creo que esa ha sido una de las reflexiones más profundas que se han hecho desde el inicio incluso, ¿no? Como desde las exposiciones que vinieron antes de Revueltas Gráficas, desde el giro gráfico en adelante y esta exposición que se materializa, como dice Javiera, luego de ocho años en España y en México y que luego empieza a caminar por el continente en esta deriva a propósito también de su inauguración y de toda la efervescencia que provocó a los 50 años del golpe en Uruguay y ahora en este territorio, en Chile, ¿no? Inauguramos también en marzo, ¿no? Lo que implicaba también una lectura feminista del sentido que le estábamos dando a la exposición. Entonces, yo creo que ha sido una reflexión muy profunda en torno a lo material, ¿no? Porque lo material es generalmente como el contenedor, el soporte, la superficie, ¿no? Que múltiples colectivos, artistas, ¿no? Incluso organizaciones sociales, movimientos sociales, movimientos por los derechos humanos, movimientos feministas, han privilegiado, ¿no? Han privilegiado objetos de lucha, ¿no? Que han sido su soporte, su soporte material de la memoria. Y eso es así de amplio, ¿no? Es como, tiene ese nivel de amplitud. Porque, tal como tú lo decías, pueden haber sido afiches, ¿no? Y hay afiches en la exposición. Hay afiches muy interesantes y muy lindos, ¿no? Que dan cuenta, justamente, de esos procesos. Pero también hay panfletos, ¿no? Hay gráfica como una gráfica rápida, una gráfica apurada, que se hace el calor de la protesta, que se hace el calor de la necesidad, de la urgencia. Hay otras que toman más tiempo, ¿no? Como aquellas que son bordadas, ¿no? Bordadas colectivamente a propósito de las arpilleras, a propósito también de otros textiles que también vamos a encontrar en la exposición y que quienes vayan van a poder apreciarlos. Entonces, creemos que también el tiempo y la experiencia gráfica va determinando, y el contexto político, sin duda, va determinando el soporte en donde se van posicionando esas urgencias y esas necesidades y esos ejercicios de memoria también, ¿no? Porque si bien la exposición se llama Revueltas Gráficas y es algo que a lo mejor vamos a conversar más adelante porque queremos retomar toda esa potencia deseante de lo que implican las revueltas en general en el territorio, no solamente la que experimentamos en Chile, sino todas las otras que hemos experimentado a lo largo de décadas, ¿no? Creemos que es súper importante ir identificando que en ese calor, en esa urgencia, en esa necesidad, las formas de materializarse han sido muy distintas. Y en la exposición vamos a observar que hay proyecciones, ¿no? Todo lo que hizo el colectivo de Light Lab desde Galería Cima interviniendo en el espacio público, haciendo una especie de señalamiento, ¿no? Y una denuncia a propósito de las cosas que estaban sucediendo en ese momento también son parte de este repertorio. Entonces, sí, es muy amplio, sí, es muy rico y nosotras como curadoras, pero también en el ejercicio de investigación más de largo aliento que ha hecho la red, se entiende que la gráfica es una gráfica expandida, ¿no? Y que no necesariamente se reduce a, no sé, como la impresión de un afiche, ¿no? O que ese afiche luego vaya a un muro, sino que también los afiches son portados en las marchas, ¿no? Los afiches también se guardan en las casas. Se transforman en poleras, en chapitas. Se transforman en poleras, en chapitas. Entonces, creemos que esa multiplicidad y esa como polifonía, ¿no? Que permite justamente la gráfica, a propósito también de quién la crea y el ejercicio de esa práctica gráfica, es una de las cosas más ricas e interesantes de conocer en la exposición. Bueno, la exposición está hasta el 16 de junio, son menos de dos semanas las que quedan para visitar, pero estas dos semanas están llenas de actividades que luego les vamos a contar. Pero antes, hablemos también un poco del contexto en que se da esto, ¿no? Porque estamos en un momento en que el octubrismo está pensado como una mala palabra. O sea, me parece muy curiosa, ¿no? Y que demuestra el poder del lenguaje también. Y una muestra como... O sea, o es considerar lo que pasó desde octubre del 2019 como un error en la historia de Chile, ¿cierto? Y querer enrostrarlo negativamente a todos quienes lo celebramos o participamos de aquello. Por supuesto, me hago parte de aquello. Y al mismo tiempo, querer borrarlo. Y decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso fue un desliz, fue una locura, fue una fiebre. Y lo interesante de esta revuelta gráficas, Multitudes para Cambiar la Vida, así se llama la exposición, es que lo de octubre de Chile 2019 es solo una parte de la exposición. Pero también nos sirve para señalar y para reflexionar respecto a los discursos que se arman desde el poder, desde los medios de comunicación, que son expresiones del poder, respecto a esos momentos. Javi, hablemos un poco de lo que ustedes han trabajado ahí desde la red CESUR. Sí, creo que ese es un punto clave, ¿no? Para nosotras era muy importante insistir en la revuelta. Volver a nombrarla, volver a recorrerla, volver a insistir, sobre todo en esa reivindicación de la creatividad popular que se desplegó tan ampliamente. Y volver a entenderla también como parte del despliegue de los movimientos, de los levantamientos que cubrieron los muros de todo tipo de acciones, de los muros, los pavimentos, que veíamos también esa capacidad también de ir interviniendo cada día, cada semana, con distintos dispositivos, con distintas imágenes, con repertorios que iban creciendo y multiplicándose. Entonces, de todas maneras, para nosotras era muy importante volver a decir revuelta, ¿no? Y volver a decirla en este momento, en un momento donde, como bien decías, enfrentamos, ¿no?, una restauración conservadora muy fuerte que busca negar, que busca borrar, que busca inocular cierta impotencia, ¿no?, después de todo esto que hemos vivido. Y en eso, para nosotros es muy clave, tal como decías, esto que es el borramiento, ¿no?, que fue también una de las primeras prácticas que en dictadura se hizo, fue justamente esto que se llama la operación limpieza, que consistía en ir a borrar los murales de las brigadas muralistas, ¿no? Y fue una de las vías con las cuales la dictadura buscó, como ellos bien decían, ¿no?, como desintoxicar o higienizar el espacio público. Entonces, nos parece muy importante volver a pensar qué significa eso cuando vemos que precisamente estas prácticas que han caracterizado también este despliegue, esta efervescencia y creativa, son hoy día nuevamente criminalizadas, nuevamente acusadas, borradas, negadas, y traerlas, ¿no?, a este espacio, ¿no?, al Centro Cultural de la Moneda. Queremos con esto, también es una manera también de señalar este lugar como un espacio donde podemos volver a pensar estas cosas, en su fuerza, en todo lo que traen, y que la conectan además con otros momentos históricos, porque estamos hablando de las revueltas, ¿no?, en plural, no es solo una revuelta, también hay revueltas dentro de la revuelta, pensemos en la revuelta feminista también en Chile, pensemos, por supuesto, levantamientos en México enfrentados, por ejemplo, a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, los levantamientos y revueltas que han surgido en Perú, en Colombia, en Brasil, entonces, bueno, hay algo, hay mucho de esto que va circulando, y me parece también muy importante hablar de lo que, de la segunda parte, ¿no?, del nombre, que es Multitudes para Cambiar la Vida, que es una cita a Julieta Kirkwood, como sabrán, ¿cierto?, intelectual, militante feminista, que está pensando en 1982, cuando escribe este poema, Quiero hacer nuestros nombres, justo antes, ¿no?, que comience las Jornadas Nacionales de Protesta, en cómo imaginar esa posibilidad, ese deseo de volver a las calles, de volver a hacerlo, y lo va a decir así, quiero salir a las calles con carteles en multitudes para cambiar la vida. Entonces, esa imagen tan clara de ella, de que anticipa esto que está por venir, es también parte de lo que queremos pensar acá, ¿cuáles son los porvenires de la revuelta también?, no solo mirar hacia atrás, sino mirar hacia eso que viene. Sí, yo creo que una de las cosas más poderosas que puede hacer, ¿cierto?, el conservadurismo, a través del discurso, es tratar de instalar que no sirvió de nada, no quedó nada, pasó una ola y se borró todo, ¿no? Y desde acá, por lo menos, creemos que no, que la historia es porfiada, que no somos porfiados, y que, efectivamente, cuando la sociedad civil se organiza, pueden pasar cosas extraordinarias. La historia es porfiada también, en ese sentido. Estamos conversando con Javiera Manzi y Cintia Schaffer, que junto a Nicole Cristi, Isidora Neira y Paulina Varas, fueron el equipo de investigadoras que hicieron la curaduría de revueltas gráficas multitudes para cambiar la vida, que está en el Centro Cultural La Moneda, hasta el 16 de junio se puede visitar, de martes a domingo, de 10 a 19 horas. Saludamos, por supuesto, a Regina Rodríguez y a todo el equipo del Centro Cultural La Moneda, que también toman una decisión política, curadorial, también al recibir esta muestra, que nos parece que vale la pena aplaudir, porque no es cualquier lugar. El Centro Cultural La Moneda es el que está recibiendo esto, que, si alguien no lo sabe, no depende de la moneda, de la Casa de Gobierno, sino que es un centro cultural, que es una organización colaboradora del Estado a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Se nos va el tiempo, pero hay un montón de invitaciones que queremos dejar hechas, que van a suceder de aquí al 16. Javi. Sí, varias invitaciones. Bueno, por supuesto, a ir a la exposición, quedan dos semanas, va a estar hasta el 16 de junio. Sepan que los días domingos es gratuito, así que ojalá puedan ir a visitarla, excepto este domingo que va a estar cerrada por elecciones. Pero se vienen varias cosas. Viene un seminario de gráficas movilizadas, que va a ser el viernes 14 de junio y el sábado 15 de junio, que ahí vamos a ir conversando sobre procesos, sobre gráficas antifascistas, sobre el lugar de los archivos también en estas prácticas, junto con artistas, colectivos, archiveres, investigadoras, que vienen a pensar, ¿cierto?, este cierre también en conjunto. Les invitamos también al taller que se va a realizar en el Centro Cultural de La Moneda por el colectivo Acción Ciclográfica José Domingo Gómez Rojas, un colectivo actual que viene reponiendo el oficio de la silografía y llevándolo a las calles. Así que ahí vamos a estar con un hermoso taller de silografía. Y también, bueno, el día sábado con la Javi. Este sábado. Este sábado, a las 17 horas, vamos a estar haciendo una visita guiada. Una visita guiada, una de las últimas visitas guiadas que ya estamos planificando. No nos quedan muchas fechas más, donde vamos a poder contar sobre los procesos de la exposición, los procesos curatoriales, profundizar en cada uno de los nodos, hablar acerca de algunas obras. Y también, en el marco de la exposición, nos visita un colectivo desde México y España que se llama Redretro, Sistema Onírico. No me acuerdo bien el nombre, Javi, pero vamos a estar haciendo un taller en el Instituto de Estudios Avanzados de Lusach. Acá a La Voltecita, en Roman 10, 89. La invitación está abierta, es un taller abierto para conocer un poco los procedimientos que hay detrás de la creación gráfica y artística de este colectivo. Bueno, hay hartas cosas que van a pasar hasta el 16 de junio. La entrada es liberada para niños menores de 12 años, personas mayores de 60 años, y para cualquier persona que vaya martes y domingo. Si usted no va martes o domingo, va otro de los días, la entrada general para la exposición es 3.000 pesos, pero incluye ver también la exposición Arte Joven, Premio Municipal, que en su versión 24 tiene ahí la exposición hermosa. A mí me parece hermoso que esté ahí en el Centro Cultural La Moneda, en este momento esas dos exposiciones, dialogando, además. Así que solo hasta el 16 de junio aprovechen, esto está desde marzo, pero nos parecía importante darle ahí como el último empujón para estos días que quedan. Agradecemos muchísimo a Javier Amansi y a Cintia Schaffer, parte del equipo de investigación y curadoría de esta muestra, Revueltas Gráficas, Multitudes para Cambiar la Vida. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por la invitación. Solo un breve homenaje, también en esta muestra participa con obras Guillermo Núñez, que como sabrán es un artista Premio Nacional de Artes Visuales que murió hace muy poquito, y para él toda nuestra admiración. Hay serigrafías y obras suyas que nos parece también muy importante volver a nombrarlo, y que sea un lugar donde convive también con cosas tan recientes, como decíamos, con la biblioteca queer, con acciones que están marcando también esa contingencia y esos cruces pesados y presentes. Bueno, súper importante. Última invitación, Cintia. Sí, que nos sigan también por las redes. Ah, te iba a preguntar eso, porque dieron harto dato. Entonces, para que la gente que no alcanzó a anotar, ¿dónde puede encontrar la IFO? Sí, tenemos un Instagram que se llama Revueltas Gráficas, que no tiene tantas cosas, pero ahí vamos a subir todas las actividades en detalle de lo que viene para el cierre de la exposición, y también, por supuesto, las redes del Centro Cultural La Moneda, donde ahí se están como publicitando y se están haciendo los llamados necesarios para actividades como estas. Excelente. Bueno, ahí ya lo saben. Entonces, sigan Revueltas Gráficas en Instagram y también, por supuesto, Centro Cultural La Moneda, que tiene un montón, un montón de actividades. De hecho, el viernes vamos a estar conversando con la gente del Salón de la Historieta, que también van a estar ahí prontamente. Así que, muchas cosas pasando. Nosotros tenemos que dejar ir el programa de hoy. Muchísimas gracias, Pancho, Manuel, Tania. Quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos mañana a las 10. Chao.